Música Bueno pues ya estamos aquí con Clara Clara Suárez, estás al frente de tu establecimiento Tu establecimiento que se llama? Ataraxia Beauty Balance Muy bien, bueno pues esto es un centro muy especial de estética donde vamos a transformar todo el cuerpo pero sobre todo nuestra cara Exactamente Vemos que tienes no solamente tratamiento sino que también tiene una serie de productos que tú aplicas en tus instalaciones pero que también las tienes a la venta Claro, si, 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 son productos muy especiales, trabajo con varias casas cosméticas aunque de momento la consentida y la mimada se llama el abache Pues Pablo nos acompañas porque Clara nos va a enseñar un poquito sus instalaciones Vale Música Oye que instalaciones más llamativas tienes Hemos pasado por una primera cabina donde tienes un láser, ¿es aquello? Si, es un SHR Pero es un láser muy especial ese, ¿no? Si, es muy especial porque es indoloro, es eficaz y muy rápido Claro, porque lo habías estado comentando y yo quiero decir que el láser, que tantas veces lo hemos visto las cualidades y características que tiene pero hasta ahora ese láser siempre producía en las depilaciones y en los tratamientos un poquito de molestia, ¿no? Si, pero este no, este es totalmente indoloro, se adapta además a todos los fototipos de piel Tiene cuatro manípulos especiales que se adaptan al pelo de la persona en la medida que el pelo se va poniendo más débil o va cambiando de color Entonces bueno, es muy práctico Es decir, que en el primer tratamiento cuando yo no me he hecho nada, el primer tratamiento es un poquito más recio, más fuerte Exacto, y trabajamos con un manípulo que es el SHR que además lo podemos utilizar en verano Ajá, y luego a medida que me voy dando tratamientos el pelo va perdiendo fuerza Exactamente, se va debilitando y vamos pasando a los siguientes manípulos lo que hace que al final el tratamiento sea mucho más eficaz que con otros láseres Bien, de esa sala nos hemos pasado a esta otra ¿Y aquí qué es lo que nos encontramos? Porque aquí tenemos un elemento muy... Ah, bueno, esta es la niña mimada de mi negocio Esto es lo más bonito que hay en estética Porque además es una radiofrecuencia, la radiofrecuencia de Indiva Que es una casa catalana, fue creada además por un ingeniero catalán Es de las mejores tecnologías que hay a nivel mundial para rejuvenecer la piel a nivel facial y corporal Este tratamiento lo que conseguimos es que con su técnica tengamos siempre una estabilidad en el tratamiento Que no haya problemas de subidas y bajadas Sí, de eficacia, exactamente Estos Indivas tienen el sistema Proionic Que lo que hace es una patente de la propia casa Que lo que ha hecho es estabilizar la frecuencia Es decir, los 448 kHz con los que se trabaja Se mantiene estable y eso potencia la eficacia Y luego también tiene una particularidad que no tienen otros Indivas Que es que tiene el sistema Cellbus Eso hace que se amplíe la aplicación de los tratamientos Incluso a personas que tienen problemas de sensibilidad, cuperosis, acné Incluso se puede trabajar en el embellecimiento de cicatrices posteriores a una cirugía Porque se puede trabajar con una máxima potencia pero en frío, sin temperatura Con eso lo que hacemos es que esa cicatriz quede prácticamente oculta por los propios pliegues de la piel A ver, los protocolos de Indiva Beauty Bueno, yo no cometo intrusismo Es decir, quienes trabajan las cicatrices son realmente los médicos Pero si una persona desea tratarse a nivel estético Un abdomen o un pecho después de una cirugía No va a haber ningún problema en trabajar encima de la cicatriz Porque no va a haber temperatura, así que no podemos causar daño Oye, otra cosa que también me habías comentado a cámara cerrada Es que esto tiene unos tratamientos paralelos O también similares a algo que tenías ahí en el láser ese que me has estado hablando Ah, sí, es que el láser, el SHR Tiene un manípulo específico para tratar también fotorrejuvenecimiento Entonces, por ejemplo, una persona que quiera combinar tratamiento de rejuvenecimiento facial con Indiva Y el láser de fotorrejuvenecimiento Podemos conseguir hacer, por ejemplo, un blanqueamiento de manchas Dar luminosidad a la piel Que también en el Indiva podemos conseguir la luminosidad Pero no el tratamiento de manchas Entonces es como un complemento a los tratamientos Se apoya uno y otro Exactamente, se apoya Oye, te estoy viendo ahí otra máquina también muy especial Que no sé, ¿qué es eso exactamente? Ah, sí, bueno, esta máquina es lo último en este negocio Es una electroporación La electroporación es un tratamiento de inyección sin agujas Es decir, podemos penetrar activos como, bueno, en este caso son fitocompuestos Que se han trabajado a nivel biológico Y que lo que hacen es producir un relleno Como lo que se haría a nivel médico, estético Pero sin agujas Entonces, podemos introducir en la piel Ácido hialurónico de tres pesos moleculares Que van diferentes capas de la piel Vitamina C y ozono No queda mucha luminosidad y oxigenación Bueno, pues también tengo que preguntar La que se lo pregunto a tradición Una máquina que tiene allí a la entrada Que es algo muy especial, ¿no? Que es casi, casi, pues está a la entrada Porque es casi, casi lo que tenemos que utilizar Según comenzamos, ¿no? Sí ¿Para qué sirve aquella máquina? Pues esa es una cámara de diagnóstico facial Esa cámara, pues bueno, tú introduces tu cabecita Y hay una incidencia de tres haces de luces La natural, la ultravioleta y la polarizada Y te da, más o menos, cómo está el estado de tu piel A nivel superficial y a nivel profundo Sí, sí, perdón ¿Qué es lo que analiza? Analiza la textura de la piel, la grasa ¿Qué es lo que analiza? Textura, grasas, poros, rugas Todo Qué bueno Bueno, pues este es Clara Suárez Esto estamos aquí en la zona de la chantría Unas instalaciones magníficas Con una maquinaria de última generación Y con, bueno, yo creo que con una especialización Con una especialización importante Que es lo que más pedimos siempre, ¿no? Que cuando nos van a tratar algo tan visible como es la cara Que nos la traten, pues, de la mejor manera Sí, por supuesto No solamente cara, sino también cuerpo Pero sobre todo la cara, que es tu especialidad Lo que más se ve Sí Lo que hay que presentar al público Sí, totalmente Señores, estamos en Clara Suárez Y aquí vamos a continuar un poquito más Igual yo también me paso un poco por sus manos Bueno, pues hoy nos hemos venido al centro Estamos en la calle Legión Sétima Número 3, primera planta Estoy viendo la plaza de Santo Domingo por esta ventana En estas instalaciones con Pilar Centro de Bienestar Erábica Erábica, sí Centro de Bienestar, ¿qué es un centro de bienestar? Explícanos un poquito Bueno, pues la verdad es que las personas que vienen por aquí Pues son personas que quieren mejorar hábitos Quieren mejorar un poquito, bueno, pues, su bienestar en general La energía Sí, o sea, tú lo que vas a tratar un poco casi es la mente Eres como una psicoanalista Un acompañamiento, sí En definitiva lo que venimos aquí es porque nos encontramos un poco incómodos con nuestro aspecto Con nuestra forma de estar y de alimentarnos y queremos cambiar Sí, exacto Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Sí, lo primero La intención de querer cambiar Lo primero es tomar la decisión Las personas que ya han tomado la decisión, bueno, pues ya están buscando, ¿no? Buscando un cambio Y eso es lo que hace que las personas pues vengan y nos conozcan Bien, aquí venimos y primera fase ¿Es una entrevista? ¿Cómo funciona esta? A ver, explícanos Sí, bueno, lo primero que hacemos es un poquito una entrevista personal Vemos cómo está la persona a nivel general Sus hábitos, a nivel, bueno, pues nutricional A nivel de ejercicio físico, de hidratación, cómo se cuida Y, bueno, a partir de ahí, pues trabajo de equipo Comenzamos, arrancamos, como digo yo, nos arremangamos y empezamos Y de todo el abanico de cosas que vosotros hacéis Explícanos cuáles son las más habituales ¿Es peso, piel? ¿Cómo es? Sí, tenemos dos vertientes Por un lado está la del control de peso Y la nutrición en general, también nutrición deportiva Y también tenemos la vertiente del cuidado de la piel Pues personas a lo mejor que quieren mejorar Bueno, pues esas pequeñitas arrugas El nivel de expresión Temas de acné Acné de adolescentes Y, bueno, pues ejercemos un poquito de acompañamiento para... Y en algunas ocasiones se pondrán paralelas Quiere decir que vengo con el peso y también con un problema Que tengo, pues unas arruguitas Aunque muchas veces decimos Ay, como estoy gordito, pues me tengo la piel estirada Pero bueno, hay que cuidarla Hay que cuidarla, sí De hecho, bueno, hacemos talleres faciales gratuitos Para las personas que quieren acompañarnos Bueno, pues conocen un poquito E incluso a su vez, bueno, pues las personas que aún no hayan conocido la nutrición Pues muchas veces vienen al taller facial Y quieren también, pues comenzar con la nutrición por ese motivo Eso quiere decir que cuando yo vengo aquí Tengo una atención personalizada Pero luego me pueden incorporar en un grupo también, ¿no? Sí, exacto Tenemos grupos de apoyo Tanto a nivel nutricional, a nivel de acompañamiento A nivel de piel Y, bueno, pues también tenemos personas que están interesadas en trabajar en nuestra actividad Venga, hay una oportunidad Como nosotros comenzamos Y, bueno, pues se animan también a comenzar con nosotros Bueno, porque esto en definitiva Nos está explicando Pilar antes de comenzar Que aquí, aparte de reeducarnos nutricionalmente Luego también hay unos complementos dietéticos que vosotros suministráis, ¿no? Sí, correcto Para que esa dieta sea un poquito más llevadera Exacto, sí Muchas veces nos encontramos con carencias a nivel nutricional Y entonces, bueno, pues en esos aspectos aportamos Y apoyamos un poquito también a través de una dieta variada De la importancia del ejercicio, de la hidratación O sea, es un cúmulo de cosas para que nos encontremos bien Antes nos has comentado un poquito que ese grupo de apoyo Ese grupo de apoyo que yo lo veo necesario Porque yo he estado haciendo dietas Esa soledad Sí En ese esfuerzo que más se lleva Sin embargo, teniendo un grupo que nos vemos de forma ¿Cuántos días os resumís? Pues un día de la semana Siempre los miércoles Por la tarde, pues tenemos aquí un grupito Que la verdad que está genial Porque, bueno, aprendemos de la nutrición Escuelas de alimentación correcta Pues incluso cómo cuando vamos al súper Saber leer las etiquetas Que es un tema importante Sí, sí, eso es importantísimo Entonces, bueno, eso ayuda mucho Y, bueno, también a nivel online También tenemos muchos soportes online Y, bueno, pues la idea es que las personas Se sientan arropadas Se sientan apoyadas y acompañadas En todo momento ¿Cómo son los complementos esos dietéticos? ¿Eso qué es? ¿Complemento alimenticio? Que yo llevo todos los días ¿Cómo funciona? Sí, exacto Exacto, apoyado de una dieta variada Pues son algunos complementos Que nos van a ayudar Para que siempre me aporten Exacto Aportar un extra De cuando no llegamos Pues ese extra nos viene muy bien Y luego nos dejaste Ahí un poquito intrigados ¿Qué es eso de que también Estáis potenciando Gente que quiera Esto, dedicarlo a su futuro Y que, bueno, pues sea una forma de vida Sí, exacto Bueno, pues nos encontramos Con muchas personas Sobre todo ahora a nivel actual Lo que está ocurriendo A nivel sociedad Pues personas que quizás No saben por dónde empezar Por dónde emprender Y muchas personas Pues se encuentran con Si quieren iniciar una actividad Un negocio Pues grandes inversiones Etcétera, etcétera Entonces, bueno Pues a través de aquí Lo que hacemos es apoyar A esas personas Que les gusta la nutrición Que les gusta el bienestar Y ayudar a otras personas Sobre todo ayudar a otras personas Transmitirles Esto que han aprendido aquí Exacto Entonces, bueno Pues esas personas vienen Se forman con nosotros Están un tiempo Y, bueno, pues les damos Todo ese soporte Exacto Pero no a volar solos Sino porque van a estar Tutelados continuamente Continuamente con nosotros ¿Qué inversión habría que hacer? Pues inicial ninguna Porque directamente El soporte ya está creado Y simplemente es ganas de trabajar Y ganas de ponerse en marcha Sí, sí Pilar, muchas gracias Repítenos ¿Dónde estamos? Estamos en la calle Legión Sétima Número 3 Primero centro Es el centro de bienestar Erábica Y agradecidos de conoceros Y darnos a conocer Oye, simplemente ¿A qué hora os encontramos aquí? Pues a las 10 de la mañana Yo estoy aquí A las 10 de la mañana Sí que trabajamos mucho con cita Con cita previa Y bueno, las tardes También se... A parte de ahí O sea, 24 horas Porque también tenemos Los soportes virtuales O sea que bueno Pues cuando te apasiona el trabajo Por supuesto La verdad es que Ya no, no cuesta nada Es buena Exactamente Bueno, Pilar Muchas gracias Y señores Muchas gracias Pero ven a conocer este centro Esta tarde hemos venido A divertirnos A disfrutar Hemos venido A la zona de la universidad Estamos en el edificio Emilio Hurtado Y estamos con Natalia Con Manu Y aquí Que venimos aquí ¿Cómo es que se baila aquí? Puf, aquí se baila Salsa Que es lo que está En nuestro corazón más grande Ahí lo dice Aquí sobre la salsa Pero bailamos un poco de todo ¿Verdad? Bailamos pumba Bailamos ballet También bailamos bachata Hacemos todo un poco Bailes urbanos Bailes urbanos Que hemos visto ahí Dos personas Haciendo mucho Mucho equilibrio Porque hay que estar Muy preparado para eso Ahora el hip hop El funky Todas esas cosas Eso es lo que se lleva Están en pleno Pero bueno Después de la pandemia La gente tenía muchas ganas De estar en pareja Y lo que es los bailes latinos Los seguimos Los seguimos petando ¿Verdad? Ese sería el fuerte ¿No? Sí, el baile latino Salsa y bachata Sí, sí Lo que más Lo que más Sí, sí Aquí les cuento Pero no solamente es baile Lo que hay aquí Porque me estáis comentando Que por la mañana abrís Y hay también Otras actividades ¿No? Sí Bueno, pues también Pilates Pilates, zumba Bueno, hay un poquitín de todo Pero bueno También pilates Quizás más adaptado A otro tipo de público ¿No? Sí Quizás más maduro No sé De otra actividad diferente Sí Y ahora por las tardes Aquí hemos visto también En los distintos apartados que tenéis Un montón de mujeres Y un montón de niños, niñas ¿No? Sí Y tiene mucho que ver entre ellos Pues sí Muchas, muchas mamás Están en zumba Mientras sus peques están Están En clase de salseritos En clase de salseritos Que hay una actividad que tenemos nosotros Que se llama salseritos Que lo que hacen es Es baile moderno Y también salsa y bachata Sí Y a la vez también hay otra clase de ballet Entonces pues las mamás Gracias a Dios Como tenemos tres alas Pues vienen Se quedan ahí colocaditas Y ellos los dejan aquí Y están felices de la vida Habéis conseguido unir la diversión El ocio Los bailes Con luego un poco de convivencia Con todos los alumnos Somos una escuela muy familiar En ese sentido Entonces eso es lo que estábamos buscando Desde siempre Muy agradable Sí Que sea así agradable para la gente Y que bueno Que tengamos de todo un poco Para que la gente disfrute también De lo que más le gusta Que es bailar Yo ahora quiero Digo bueno pues no he bailado No he dado un paso de bebé en mi vida Soy muy torpe Y quiero venir Aquí se baila salsa ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vengo aquí ¿Y cómo me introduzco en este mismo? Pues te introduzco por la puerta Y te atenderé En este caso seguramente sea yo Que suele ser la que esté siempre ahí en recepción Es la cara Y cuando me digas que tienes los pies izquierdos Te diremos que somos expertos Hay que definir Cuál es Y nada pues vendrás y te diremos ¿Has bailado alguna vez? No Y nos dirás pues lo que nos dices Y entonces pues dependiendo un poco Las ganas que tengas O el tipo de actividad que quieras hacer Pues tendrás a Manuel como profe O a otro de los 12 compañeros que somos Somos 12 profes Y bueno esas cosas Y ya me defino Yo ahora Vale ya he dado el paso Ya me inscribo Me acomodo a los horarios Que tenéis ese abanico tan importante Y ya empiezo Y entonces por ejemplo empiezo en qué En qué me recomiendas yo que soy muy torpe Pues puede ser o latino me imagino Un latino Un latino Un latino puede ser Y yo me paso un latino ¿Cuánto? Una hora, hora y media Las clases son de una hora y media Y ahí depende del profesor Puede dar un poco más de salsa Un poco más de bachata Dependiendo a veces merengue también Se mezclan varios Salgo de ahí y digo Natalia Sales con ganas de más Sí, salgo con ganas de más Pero quiero cambiar No es esto No sé Me encuentro muy torpe Pues yo te diría que pruebes Eso Incluso la misma actividad Con otro profe Porque cada profe le damos un aire distinto Sí Manuel y yo por ejemplo Somos pareja de baile Aparte de ser profes aquí Somos pareja entre nosotros Entonces las clases suelen ser Van hacia el mismo lugar Pero las damos un poco diferentes También ¿Sabes? Entonces hay veces Que probando incluso la misma actividad Con otro profe Pues te puedes quedar Y si no Pues ya te diríamos Yo quiero cambiar de estilo Que pruebes otro estilo Pues por ejemplo Urbano Vendrías a urbano O vendrías a danza del vientre Burlesque Que también tenemos Qué bueno Me gusta eso Es verdad No lo habíamos dicho La danza del vientre Y el burlesque También es algo como muy personal Y hay veces que la gente Que viene a latino Y de repente dice Buf, esto no es lo mío Va a danza del vientre O a burlesque Y como que se encuentra ¿No? Hay estilos Que son muy en pareja Otros que son muy individuales ¿Cómo define la gente? ¿Cómo prefiere? ¿El hombre prefiere más Más en pareja Prefiere más individual? ¿Cómo lo tenéis un poco estudiado? Yo creo que Cada persona Bueno, como es un mundo Entonces depende de cada persona Hay gente que por ejemplo Viene simplemente porque Baile de pareja Y porque luego por la noche Hay muchos sitios por León Para salir a bailar Nosotros por ejemplo Vamos al estudio 54 Algún día al mes Y pues bueno Pues la gente Lo que suele hacer ¿No? Practica aquí Que lo aprenda aquí Y lo practica luego Claro Entonces En sitios de urbano Pues bueno No conozco mucho Pero de latino Sí que se mueve mucho Aquí en León además Bueno pues hemos dado ya Una alternativa Súper interesante Cómo cambiarnos Su estilo de vida Cómo ponernos en forma Cómo mantenernos activos Felices Y disfrutando Y cómo hacer nuevas amistades Porque Por supuesto Nosotros aquí Desde luego Que jo La verdad Que esto es maravilloso No es porque Sea nuestra escuela Sea nuestra casa Sí pero habéis conseguido Un equilibrio perfecto De amistad Trabajo Familiar sobre todo Y que luego la gente Se olvide de las penas Y cuando entre Cambia del todo Y solo se centra en bailar Se olvida de todo Por un momento Excelente Bueno pues Aquí le repetimos Estamos en edificio Emilio Hurtado En la zona de la universidad Aquí Se baila salsa ¿Qué estás buscando? Porque a lo mejor Estás buscando Y no sabes dónde buscar Bueno yo Lo que he hecho He sido hacerte caso He cogido con el código este He pulsado en la cámara Y me ha salido aquí Una página Que pone León TV León TV ¿Y qué es esto de León TV? León TV Básicamente es una agenda De servicios Es un directorio De empresas De León Y su provincia Bueno para que nos entienda La gente Es un centro comercial Digital Exacto O sea puedes tener Todo León Y provincia En tu mano Todo golpe De clic Yo pincho ahí Busco Restaurantes Cafeterías Comercios Industrias Cualquier tipo de actividad Y por ejemplo Si ese comercio Tiene página web Si tiene Tienda web También podemos hacer Directamente desde aquí Se hace desde la misma página De León TV En cada empresa Que está aquí Incluida Tienes acceso A su web A su página A su tienda online Una descripción De su actividad Perdona que te interrumpa Porque veo aquí Es que he visto aquí Pide un taxi En León Esto que es Bueno pues eso es una Parte más de la aplicación Desde la propia aplicación De León TV Puedo pinchar ahí Y directamente Me suena Oh, yo, yo Me suena altas Ah, vale Ah, vale Tenemos que tener cuidado Sí que Bueno pues Porque está todo muy preparado Muy directo Ya, ya, ya Podemos entrar Pinchando en el QR Que ya existen En los establecimientos adheridos En la agenda de servicios Integradas En la agenda 2020 Nosotros somos Agenda 2020 Porque es cuando La hemos puesto en marcha O sea que no somos 2030 Nos hemos adelantado Nos hemos adelantado 10 años Ya, lo que sí que Supongo es que Siendo del 2020 La pandemia Afecta un poquito Exactamente Por eso Lo hemos dejado ahí Reposar Y a partir de este 2023 Estamos poniéndolo en marcha Dando nuevas opciones León TV Tal como estaba configurado Sigue existiendo Pero ahora Estamos abriendo Un abanico Bastante más importante Empezaremos con el blog Empezaremos con publicaciones Prácticamente diarias Con lo cual No solamente va a ser La agenda de servicios Va a ser Un mundo De empresas Para Todo el usuario De León Dice servicios Y productos también Porque hemos estado Casi todo de servicios Pero también hay productos Vamos a ver esto La agenda O sea si yo quiero Yo pienso Para mi perro Por ejemplo Exacto La agenda de León TV Está dividida en cuatro elementos En cuatro apartados Que es Hostelería Comercio Industria Y servicios Creo que con ese abanico Ya incluimos Absolutamente todo Claro Por ejemplo Si me quiero ir a ver El museo De El Cairo Que lo van a abrir Dentro poco Servicios Agencia de viajes Agencia de viajes Bueno En servicios directamente Tú pones Porque cada empresa Pone en su descripción Por donde le quieren localizar Pues quiero localizar Por ejemplo Un hostelería Por el menú del día Por horarios Por reuniones familiares Por fiestas Por aire acondicionado Por acceso con mascotas Es decir Podemos acceder Por un montón De apartados Un abanico Tan importante Que lo dejamos Cada día Más Más Llevado de la mano Para poder encontrar Lo que quede Sí Básicamente Que yo pongo En León TV Lo que quiero Y León TV Me lo consigue Te lleva Y luego El que entra En León TV Con un Aparato móvil Lo que tiene Es una geolocalización Decimos ¿Dónde está Este establecimiento? Y pincho ahí Y me está llevando Para que yo pueda ir En el coche Andando Hasta el punto de encuentro Tengo también La posibilidad De mandarle Un mensaje A la empresa Directamente Sin tener que andar Marcando El número de teléfono Y nada Prieto Y enviar un mensaje Y me manda un mensaje A su correo electrónico Un contacto directo Pidiendo lo que me haga falta ¿Qué más piensas? Yo creo que lo tenemos Yo por lo menos Lo tengo clarísimo ya Así que Y tampoco soy muy listo Si quieres hacer un vídeo Donde tienes que ir Ah pues eso Venir aquí con nosotros Y ya está Si queréis un buen vídeo Pues aquí Vídeo comercial Promocional Para la web Aquí estamos nosotros No hace falta ir a León TV Venimos directamente a León TV No hace falta ir a León TV